En las entrañas de Venezuela Dicen que han encontrado una cosa buena Dicen que vale mucho, dicen que huele mal No me imagino que será Dicen que puede más que cualquier gobierno Que es una maldición que inventó el infierno Que puede hacernos ricos, que puede hacernos mal Solo el tiempo nos lo dirá Dicen que puede hacernos mal 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 Y tiene razón Que es la vida y ya se le da por ejemplo si le das bien, ah... se le da una relación con una persona que brindale tanto me duele a mi miedo en el cielo como si le das bien, como si le da una coisa la diferencia y a estos días que es difícil pecfiarte... a mi, a mi , mi, a mi y me duele y yo que no lo veo No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. Hoy por hoy estos bloques son los de aquella época, son los mismos, no son bloques huecos ni de cemento, son ladrillos y en su momento, bueno, por eso está pintado, pero para tú colocar allí un clavo, mira, debes de perforar muy fuerte, por efectos de la resistencia y los buenos materiales de aquella época. Este es uno de los bloques, este es uno de los bloques. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 que tiene funny o mucho que no sea el poquito, en el cual se ponga un poquito y con este punto, tengo que salir a la gente que sabe no si me hace que la gente lo hace que la gente lo hace, warme a la gente que no se hace que la gente no sé que no es completamenteignada, this es una de las cosas, y no tengo que irle, a la gente que ya tiene que salir de esta parte, que se encuentran en el parque de balones de balones y esta venta es una condominación de cierta por lo que tiene la vida los cuales se encuentran en la zona completamente y tenemos todas las propiedades muy importantes y la diversidad de la vida cotidiana y destruimos el paso de tensión de balones que se ve aquí aquí no nos hace falta nada solamente tenemos los actores y el escenario lo único que necesitamos es voluntad de la misma gente y el pueblo en general y las ganas de seguir adelante que iba a saber mi abuela y ni se lo imaginaba que este mundo no es el mundo que para sus nietos soñaba que este mundo no es el mundo que para sus nietos soñaba mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría pero un arema en sus manos redondita le salía pero un arema en sus manos y el resto